Amigos de Sale el Sol, ya por fin estamos con Timbiriche. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido en la vida? Trabaje que trabaje. Muy bien, muy emocionados. Sí, agradecidos. Muy festejados con este disco de oro que nos acaban de dar. Muy trabajados. Sorprendidos. ¿Tú, Alex? Muy contenta, muy feliz. ¿Contenta y feliz, Eric? Yo también, muy contenta. ¿Y Mariana? Muy emocionada. Ay, qué padre que todos están felices. Ha sido un reencuentro generoso para todos nosotros, nuevamente abanderar estas canciones tan poderosas que a nosotros nos han visto y nos han hecho crecer y que han hecho crecer a tantas generaciones de mexicanos. Es una responsabilidad increíble. Cuando nos decidimos juntar, el común denominador era lograr un espectáculo que realmente conmoviese a las personas, más allá de la nostalgia, que le regresase vigencia a Timbiriche estas canciones y que las nuevas generaciones se sintiesen que tienen un nuevo grupo. En los 30 conciertos que hicimos en estos dos meses, no solo las personas de nuestra generación que naturalmente se sienten atraídos a estas canciones porque crecieron con ellas y las tienen como metidas en el soundtrack de su vida, sino que cantidad de chavos y de jóvenes conectan con estas canciones. Y para nosotros es un gran regalo poder cantarles estos temas. Diego, ¿encuentras que has crecido como artista? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu voz? ¿Eres mejor ahora? Yo creo que la verdad me siento mucho mejor que antes. Yo creo que por la manera de recibirlo, creo que hemos crecido de cierta manera, tanto como seres humanos como familia entre nosotros. Hemos crecido como artistas. Yo creo que indudablemente el tiempo te va dando como los buenos vinos, entre más viejos, más buenos. Al final, Mariana, pues es un concepto exitoso. Sienten que están en el mismo éxito que cuando empezaron en Timbiriche. Pasan estos 35 años y el contenido de ese producto trasciende y es tan importante para las familias. Un producto que puedes compartir con tus hijos, que pueden disfrutar desde la mamá, la abuelita, la bisabuela, los bisnietos, en distintos idiomas. Música que habla de valores, que son tan importantes, tan indispensables para el ser humano. Eso es exitosísimo. Eso es tener un gran éxito. Tú los acabas de ver, justamente. Los acabo de ver el sábado en Jardines de México, allá en... Fue su último concierto del año. Buen show. Está muy bien armado. Tienen una playlist de 100 éxitos. O sea, está impresionante. Se avientan dos horas y media de hit tras hit tras hit tras hit. Oye, ¿y sabes quién? Es que lo dijeron ahí y yo dije, no, yo creo que escuché más y ahorita lo acabo de checar en Google. Y el autor de la canción de México, la M, E, acento, X, Y, C, Y, ¿sabes quién es? ¿Quién? Miguel Bosé. De hecho, es el padrino del grupo y en este material que están presentando y que lanzaron el día de ayer, viene una canción a dueto con Miguel Bosé, porque es el padrino de Timbiriche. Y más adelante tenemos la segunda parte de esta entrevista. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.